Se concedió uso de la voz a la senadora Jesús Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por dos minutos. Gracias, senadora presidenta. Igual como la han manifestado mis compañeras, compañeros senadores, le deseo a la senadora Kenia bienestar, que el ánimo siempre esté en ella para alcanzar su nuevo reto. Quiero decirle que en las divergencias y las convergencias hay una plena identidad que nos identifica como mujeres de género, como mujeres que luchamos desde diversas trincheras. Se va senadora, le deseo lo mejor. Yo me quedo y me quedo precisamente para que seguir luchando con ese amor, ese coraje por el proyecto, por la cuarta transformación y porque sé definitivamente que el pueblo de México ya ha despertado y que el pueblo de México llevará a la presidencia de la República a mi amiga, compañera, mujer de grandes valores, la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias.